Ya está, el 25 de octubre en Espacio Riesgo, como le contábamos, ya podrá encontrar la feria Expo Seguridad. Una exhibición internacional que se presenta por primera vez en Chile y agrupa tecnología, técnicas de seguridad en un solo lugar. Ejercicios demostrativos, charlas, diversos stands sobre seguridad policial, vial y situacional. Vamos de inmediato al contacto con Daniel Silva, que nos va a entregar más detalles. Daniel, ¿a qué está jugando ahí? A ver. Hola Carolina, hola Gonzalo, los estoy apuntando directamente. Estoy más seguro que esto, imposible. Siempre me han pasado chascarro en esta feria, ¿se acuerdan del tema del humo? Que nadie nos quedamos encerrados, estaban ustedes mismos ahí en pantalla. Bueno, ahora eso no me va a pasar más. Estoy con esta arma no letal, un dispositivo electrónico de inmovilización temporal. Me salió bien, un nombre bastante largo. Taser, se conoce en inglés. Esta es una de las grandes novedades de esta versión de esta feria. Es un arma no letal. Que lo que hace es inmovilizar. Vamos a pasársela al experto acá del GOPE. No lo vamos a electrocutar, estimado. Ahí está. Bueno, ahí está. Una de las grandes primicias de esta feria. Ahí están los cartuchos. Este es un tipo, insisto, es muy importante. Esto es un arma no letal. ¿Cuánto es la potencia que tienen en sus cartuchos? Entonces, 0,0012 amperes. Lo que hace esto, finalmente, es inmovilizar a alguna persona, algún delincuente, alguna persona que esté generando algún tipo de disturbios. Esto lo mantiene inmovilizado entre 5, entre 2 a 5 segundos, más o menos. Es un arma que no provoca ningún tipo de parálisis más allá de esos momentos. Por favor, Capitán Sergio Rodríguez de Carabineros, explíquenos un poquito de qué se trata esta tecnología y ya llegó a Chile o no, está disponible. Sí, bueno, el Carabinero, en su constante modernización y cumplimiento a las normas establecidas en Chile, implementa este servicio que es un enlabón más dentro de nuestro protocolo de actuación. Entendamos que la última acción que tiene Carabineros hoy en día es el uso de la arma de fuego. Nosotros, en ese sentido, con este elemento y también siguiendo el ejemplo de policía a nivel internacional, son 1.200 los cuerpos de policía a nivel internacional que utilizan este dispositivo, pretendemos, obviamente, utilizarlo para que a los infractores de ley, cuando cometan este delito, sea nuestra última distancia, aún más lejana, el uso del arma de fuego. Esto dispara a cierta distancia, yo imagino, dos tiros, ¿no? Son dos tiros que se pueden utilizar a una distancia entre 7 y 10 metros. Ese es el cumplimiento. Lo importante de este dispositivo es que desde el momento en que se enfunda, tiene una cámara en HD con doble micrófono incorporado, por lo cual se graba todo el procedimiento, todo queda un registro interno y ese registro después se puede retirar para mostrarlo como medio de prueba ante los tribunales o ante quien lo requiera. Se puede mostrar un poco incluso la electricidad, ¿no? Si tú sacas los cartuchos, ¿hay una forma de mostrar? Sí, lo que pasa es que tiene dos formas de actuar. Tiene dos cartuchos y al término de los cartuchos puede utilizar un sistema eléctrico de uso manual para tener el contacto, obviamente. Ahora, la finalidad del uso de este armamento, como lo señalaba anteriormente, es precisamente ese, o sea, incorporar un helabón más dentro de esta cadena de protocolos que tenemos nosotros de actuación, con la finalidad de que el arma de fuego sea la última instancia y sea una instancia lejana. Avancemos un poco más para contarles, en todo caso, que en esta feria Carabineros tiene, por primera vez, una presencia bastante potente. Carabineros se está actualizando, tiene más tecnología. Y en otra parte, en otro tipo de control que tiene, por ejemplo, las rutas cuando van haciendo persecuciones policiales a automóviles de delincuentes, después de un portonazo, después de cualquier tipo de delito, hoy día también traen nueva tecnología para esto, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, tal como lo señalaba anteriormente, nuestro constante proceso de modernización, hemos implementado un sistema que ya va a estar disponible en los vehículos policiales de Carabineros, con la finalidad, obviamente, de evitar las persecuciones y lo que ellos generan. Recordemos que en muchos de estos casos, los delincuentes cuando arrancan, los sistemas de seguridad cuando arrancan de Carabineros, no miden las consecuencias. Con esto lo que tratamos de hacer es generar un barral con la finalidad de que el vehículo se pueda pinchar, perder el aire y lograr la detención del móvil cuando haya a altas velocidades o cuando haya en un seguimiento por parte de Carabineros. Lo interesante en este caso, para complementar al Capitán, tiene que ver con la velocidad en que esto se puede desplegar. Vamos a pedir un poco que haya espacio ahí porque esto puede ser un poquito peligroso. Cuidado, cuidado, por favor. Bueno, ahora vamos a mostrar si es que hay una persecución, por ejemplo, Carabineros logra saber por dónde van a ir los antisociales, los delincuentes. ¿Cómo se logra entonces hacer esto? Acá nosotros nos adelantamos el procedimiento y es algo muy fácil de usar, muy rápido por lo demás y que en definitiva se puede retirar rápidamente para que el resto de los vehículos puedan seguir circulando. Y de esta manera pinchamos inmediatamente el vehículo que estamos persiguiendo. Pinchamos el vehículo y evitamos que obviamente se produzca un accidente en el tránsito. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero la velocidad, avancemos por acá y fue bastante. Se desplegó esto en qué? Dos segundos y luego lo hacemos de nuevo. A ver, cuidado, corrámonos para que no nos golpee. A ver. Ahí está. Casi le llega a Michael Brilly, pero no le llegó, no le llegó. Pero ahí está. Son parte de las tecnologías. En esta feria tenemos de todo. Está Carabineros, pero también hay sistemas caseros de vigilancia, hay entrenamiento, hay muestras en vivo, están los entrenamientos caninos, está Carabineros también con sus helicópteros. Sí, la verdad es que la invitación es a todas las personas que puedan venir a la feria. Es primera vez que Carabineros y FISA organizan un evento de estas características. Hay empresas de renombre mundial. Tenemos lo último en tecnología en materia de seguridad. Pero lo importante también es que las personas vengan acá y conozcan cómo Carabineros se está modernizando día a día, cómo Carabineros está implementando nuevas tecnologías en beneficio de la ciudadanía, obviamente, y respetando inclusive el derecho de los mismos imputados. Nosotros estamos obligados a realizarlo y de esta forma estamos incorporando un nuevo protocolo de actuación para alejar aún más el uso de las armas de fuego. Perfecto, Capitán, entonces, información para que la gente sepa, esto está sucediendo en Espacio Riesco, Expo Seguridad 2017. Hay buses de acercamiento ahí desde que expuso en la entrada general. Son 5.000 pesos. Si no llegó hoy día, no importa. Mañana también va a funcionar desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Vuelvo con usted. ¿Sabes qué? Pregunta. Tú nos mostrabas todas estas tecnologías, sí, para pinchar. Pero ¿qué pasa con la parte casera? También nos nombraste respecto de nuevas tecnologías para poder protegerse, para protegerse uno ya sea en la casa o en la calle. ¿Has visto algo que te ha llamado la atención, distinto, novedoso, que nos pueda ser útil? Sí, mira, les voy a comentar algo que justamente teníamos preparado para 24 horas central, pero se lo vamos a adelantar. Bien, 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 bien. Por eso nos lo va a contar a nosotros. No, son bromas. Usted sabe que es para todo igual, para todas las ediciones de 24 igual. A ver, vamos entonces. Mira, no, había un dispositivo muy bueno que es una máscara de aire que lo que hace, por ejemplo, es que si tu hijo, tu guagua o tu abuelo, tú mismo, te atragantas con un dulce o con comida, es una máscara personal que tú logras, pum, sacarte el elemento desde la tráquea, desde la garganta. Eso también, por ejemplo, es súper bueno. Es seguridad, pero es seguridad casera para las personas de tu casa. También hay monitoreo en tiempo real con cámaras, hay aplicaciones de teléfonos celulares con los que tú puedes abrir, por ejemplo, la reja de tu casa. En fin, hay de todo. Y aprovechando que estamos con carabineros, quiero mostrarles esto. No sé si ustedes lo han visto, ¿ah? A ver. Pero vamos a interrumpir acá, por favor. Venga un segundo. Mire, aquí tenemos con más luz es imposible. O sea, si usted va en la ruta y dice que no vio a la carabinero de tránsito y carretera, está mintiendo. Porque hoy día tienen de todo. Tienen el barral con luz, el chaleco con led. Tienen hasta este... La bodicam. Ah, la bodicam. Bueno, dígame usted, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es, soy la carabinero María Ignacia Villagras Lavos. María Ignacia, ahora es imposible que no te vean. Imposible. ¿Y el parte no se lo saca nadie? Nadie. Perfecto. Cuéntame un poquito qué es lo que tiene aquí. Bueno, este es un barral, ese es su nombre. Está implementado en las tenencias carreteras. Como perfecto del tránsito, la mayor prioridad se la dimos a ellos, pensando obviamente en los servicios nocturnos que realizamos, sobre todo en la ruta. Nuestro chaleco reflectante LED, nuestra bodicam, que la particularidad de esta cámara es que está filmando en todo momento. Y al momento de yo encenderla, puedo recuperar 30 segundos anteriormente, de antes de encenderla. El bastón aquí también es llamativo, ¿no? Nuestro bastón luminoso. Bueno, nuestro... ¿Bueno? Exacto, tiene un silbato. Es potente, es potente. Y adicionalmente, su linterna, obviamente. O sea, nadie va a pasar por alto. Pero nadie va a pasar nunca más por alto. Nunca más. Yo nunca lo haría. Muchas gracias. Ah, bueno, y con esto estamos cerrando, entonces, Expo Seguridad 2017, Espacio Resco, funciona esta mañana. 5.000 pesos la entrada general. Recuerden, no tiene auto. Bueno, hay buses de acercamiento desde ahí, desde Vespucio para toda la gente, 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay mucho más para ver. Este fue solamente un botón de muestra. Gonzalo Carolina, volvemos juntos. Muy bien, cuidado con las salas con humo, ¿eh? No, sí, y vamos a estar esperando el informe, entonces, 24 horas central para ver lo de la máscara. Sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias, María.